El destino El destino El destino El destino Pronto le dio la revancha De los matones las caras Nunca se pudo borrar A los años cayeron los asesinos Como si un poder divino Lo quisiera compensar Una noche que los matones dormían Él les arrancó la vida Ya no despertaron más La sonrisa se le dibujó en su rostro Dicen que besó una foto Luego se puso a llorar La sonrisa se le dibujó en su rostro